Vámonos con este tema que nos dice así, la salsa que llegó, ni más ni menos, desde Senegal. Ese tema. Primer llamada para los chambelanes. Escuche que es salsa, eh. Son salsas bonitas. Esto es lo especial de la música brava. Primer llamada, Macondo. Vámonos. Eso dice. Salsa de Senegal. Y recuerda una cosa, de la música rara, nacen los éxitos. Los dices. Para Gaby. Cheta su Charlie. Siempre roma caliente de corazón. ¿Cómo dice? Baba, eh. Baba, corojo. ¡Sah! Baba, eh. Baba, corojo. ¡Oye! Baba, ruba, ye. Eso es el que sepa. Pongole. Baba, si, de, si, de. La que se come 15 tacos. ¡Oye! ¡Oye, loco! Métale salsa ruda. Métale salsa extraña. Métale sabor. ¡Ahí! Baba, eh. Baba, corojo. ¡Vámonos recio! Baba, eh. ¡Vámonos recio! Baba, corojo. ¡Qué sabor! Baba, lua, ye. Baba, ojo, corojo. Baba, si, de, si, de. Ore, ore, ore. ¡Iroco! ¡Échale rico! ¡Loco lo que qué! A la pari de corea. ¡Apaña! ¡Una salsa ruda! ¡Regresaron los agudos! Ore, ore, ore. Ya ve como si se habían ido. ¡Iroco lo que qué! ¡Eso! Para la pari de corea. ¡Apaña! ¡Apaña! Ese es el sabor. ¡Ándale! Ya llegó la antena. Ya llegaron las manos mágicas del retro. ¡Sabroso! ¡Échale sabor! ¡Aquí iniciamos hoy! ¡Eso! ¡Hasta mi compadre Choco! ¡Papá, eh! ¡Papá, eh! ¡Papá, saoco! ¡Papá, corojo! ¡Escúchala! ¡Papá, eh! ¡Papá, saoco! ¡Papá, corojo! ¡Música! ¡Papá, eh! ¡Con el sello y la firma de Rumba Caliente! ¡Papá, sí, de, sí, de! ¡Échale! ¡Ole, ole, ole, yroco! ¡Vamos a meterle los chulos! ¡Vamos a meterle los chulos! ¡Apañole! ¡Ajá! ¡Ole, ole, ole, yroco! ¡Yroco! ¡Qué, qué! ¡A la marina de Corea, pa! ¡Y dice! ¡Apañole! ¡Apañole! ¡Oye! ¡Yo para el tamarón, piña, mango! ¡Salsa con piña y mango! ¡Yo para el tamarón, piña, mango! ¡Sale bonito! ¡Arjado Bellaco! ¡Llegó Carlos Quinto! ¡Piña, mango! ¡Ay! ¡Ya le encanta mi cuba ya! ¡Yo para el tamarón! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí vengo el sabor! ¡Yo para el tamarón, piña, mango! ¡El chino rumero! ¡Y yo piña! ¡Sale chino! ¡Yo para el tamarón, piña, mango! ¡Vale bonito! ¡Esto es! La música no está hermano seada ¡Piño bonito! ¡Ahora métenle el sabor! ¡Una salsa con piña y mango! ¡Pava saoco! ¡Eso merece otro cachote! ¡A la marí de Corea Paña! ¡Apaña Olícete! ¡Apaña Olícete! ¡Ole ore y loco! ¡Échale que suave! ¡Los famosos! ¡Sancudos y sus zancuditas! ¡Apaña Olícete! ¡Ajá! ¡Apañolita! ¡Sí, qué! ¡Yo para el tamarón, piña, mango! ¡El fosil de la Francisco Villa! ¡Yo para el tamarón, piña, mango! Grábalo bonito Vargas Porque esas no se tocan cada semana Esto es La música no tan manoseada Lo que se toque en vinil Lo que se trabaja con sabor Venga las trompetas Y el piano Una salsa con piña y mango Suena bonito Otra vez bebo No puede estar malo, piña y mango Échale Brian Esto que se vaya hasta San Juanita Sí señor Regáleme el último cacho Una salsa con piña y mango Yo para el tamarón piña, man ¡Vámonos! Yo para el tamarón piña, man Que la salsa me llama y yo voy pa' ya Yo para el tamarón piña, man Hoy nos acompaña Carlos Quinto El rey del chocolate Y sus barbas Y sus barbas De Cueguencha de la Martín Carrera Las zancuditas hoy El famoso chulo y magia negra La asunción Xochimico con la música No tan manoseada Subele Lucio El cachito que me agrada Oye Yo para el tamarón piña, man Una salsa con piña y mango Yo para el tamarón piña, man Indicado para el ornido retro Yo para el tamarón piña, man Y que baile Don Peter Otra copia Que la salsa me llama y yo Échale chuki sin cuchillo Échale guapo Y la bonita que baila bonito Ellos son La misma gente ¡Sale! Oye la sabrosa pa'l perruco Allá nos vemos el 8 Y dice Ah, es el 10 Siempre me equivoco Suena bonito Otra vez Va Una salsa con piña y mango Yo para el tamarón piña, man Y las kinométricas de mi compadre Pai Yo para el tamarón El rey del guarache veloz Ya le canto a mi cum Hoy yo para el tamarón piña, man Que la salsa me llama y yo Déjate de salsitas Yo para el tamarón piña, man Esto es Yo para el tamarón piña, man Música en nota hermanoseada Yo para el tamarón piña, man Y yo para el tamarón piña, man ¡Ay, va! Que la salsa me llama y yo para el tamarón piña, man ¡Ah! Súbele, papá El piano con sabor Y las trompetas El Kike de la Graniza El proyecto llamado Pai Sigue Sigue, 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 sigue Una salsa con piña y mango Ya le gusta Don Peter Vamos a echarle canas Una salsa con piña y mango Pero que sabroso Una salsa diferente Dedícasela Ricardo Escorpión Con el sabor acostumbrado Bien lo maestro Salsa con piña y mango Como dice Porque de lo raro Hacen los éxitos Que bonito tema de la salsa Jóvenes damas y caballeros Ese tema se llamó Papa Baoco De la música grande Para bailar y gozar Y por supuesto hoy Que queremos más y menos Dedicarle más música A toda la banda Que nos está acompañando Aquí En ese programa Magia y calidad en video Filmaciones Vargas 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 Gracias.